Hola que tal amigos de Youtube, continuamos con esta batalla entre Goku contra Goombal, iniciamos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace esas caras? Se está burlando de mi. Veamos si te sigues riendo después de esto. ¿Qué cosa dijo? No, mi linda carita, me veo como a nariz. Acabaré contigo. Eres un tonto. Y bueno espero les guste este video sin más que decir, soy Rey Black Boku, hasta la próxima.